Hola amigos, mi nombre es Juan Carlos Peñarán y estamos acá en Corazón de Pau. Ya que estamos en el mes de mayo, quiero contarles una experiencia que me sucedió por el tabulito, no sé mucho, en Semana Santa. Se me acerca un joven y me dice, si es un examinista, la Virgen me ha castigado, yo le hice una promesa y no se la complique. La Virgen lo castigó. ¿Que la Virgen lo castigó? ¿Cómo entendemos que una madre es capaz de castigar a su hijo porque no le compré una promesa? ¿Y cuál promesa era? Señor Seminarista, yo le prometí a la Virgen que si ella me ayudaba a conseguir un trabajo en una empresa de maquinaria pesada, yo me conseguí a una novia en Suárez, Tolima. Y Señor Seminarista, la novia no me la conseguí en Suárez, me la conseguí en el Espinal Tolima y ella me castigó. ¡Ella me castigó! Tenemos una visión errada de Dios, de un Dios que nos castiga, de un Dios que está pendiente de nosotros, que si cumplimos una promesa, que si no la cumplimos, que si la madre de Dios nos va a castigar, la madre de Dios, la madre de Cristo no nos va a castigar. Yo quiero en este instante decirles, cuando Dios vino al mundo fue la manifestación plena de su amor en Jesucristo. El Papa Francisco nos dice en uno de sus libros que el amor lo construimos todos, el amor de Dios se construye en la tierra, lo construimos con nuestras buenas acciones, con... ¿cierto? Y para terminar, la Virgen María no castiga a nadie, ni a él, por haberse conseguido una novia en el Espinal Tolima y no se la consiguió en Suárez Tolima. Eso es absurdo. La madre de Dios nos acompaña siempre, está con nosotros siempre. ¿Y cómo nos comunicamos con ella? A través de la oración, ¿cierto? Y confiando que verdaderamente nos acompaña en la vida. Es la Virgen María una gracia de Dios para el hombre. Ella no te va a castigar. Si te crees, si tú alguna vez has pensado que la Virgen te castigó porque no le cumpliste la promesa, sácala, está tranquilo. Yo, Juan Carlos Bengranta, te lo dice. Ella no te castiga. No te va a castigar. Y muchas gracias por prestarle atención a nuestros videos, a nuestras locuras, pero es una locura de evangelización que queremos ir perfeccionando con su ayuda. Muchas gracias por apoyarnos, muchas gracias por sus likes, muchas gracias por sus comentarios, muchas gracias por sacar un poquitico de tiempo para escucharnos. Muchas gracias a todas las personas que han comentado, nos han saludado, también nos ayudamos desde acá, desde Corazón de Palud, porque los queremos. Coméntanos, coméntanos, dale like, dale like, que es el alimento también y la motivación para nosotros seguir trabajando en este proyecto de Baja Lección. Muchas gracias, los queremos, un abrazo, bendiciones y recuerden que la Virgen no consigue a nadie. ¡A nadie! ¡Gracias!